La velocista Isa Daniela Flores quiere representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y para eso ya tiene que entrenar para cumplir su anhelada meta. La nacida en Culiacán, Sinaloa, participó en el reality show de Hexatlón, donde estuvo más de siete semanas enfrentando retos que nunca imaginó hacer. La atleta mexicana visitó la redacción del diario de los deportistas donde nos platicó su experiencia en Hexatlón, y sus metas a corto y largo plazo como deportista de alto rendimiento. Me dejó mucho aprendizaje en muchos aspectos tanto emocionales como mentales, y también me ayudaron en mi deporte y para la vida diaria. Actualmente Isa es campeona nacional en las pruebas 100, y 200 metros planos y con esa corona que los tenta como la más rápida buscará un boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Me encantaría estar presente en las justas tanto Panamericana como Olímpica, me enfocaré en los 200 metros planos en donde es mi especialidad para lograr esa meta que me puse, comentó. Junto la velocista ya tiene listo su plan de trabajo para comenzar a entrenar, y recuperar el nivel que la caracterizan las pistas de atletismo. Regreso Culiacán, primero me pongo al tanto con mi familia, luego con mi entrenador Iván Salcedo para retomar, lo más pronto posible mis entrenamientos. Agregó que para poder estar al 100% tiene que regresar a las pistas. Estuve dos meses sin practicar mi deporte, quiero regresar para ver si doy marcar para Juegos Panamericanos, y para un mundial universitario destacó.Fiesta en Culiacán a pesar de haber estado 7 semanas participando en el reality show. Isa Flores, se enteró que el equipo de fútbol Los Dorados de Sinaloa contrataron al astro argentino, Diego Armando Maradona como técnico del conjunto sinaloense, algo que emociona a la corredora de velocidad. Para mí es increíble que un personaje como Maradona llegue a una ciudad como lo es Culiacán que siempre está de fiesta, ahora siento que es algo muy positivo, fue bueno que Dorados esté subiendo, y que encontró la motivación o la manera, estoy bastante contente me agrada que en mi estado sucedan este tipo de cosas, finalizó la deportista después de enviar. Un saludo a los lectores. Un saludo a los lectores.